Oslo, no inventes, Shaq está muy chiquito, o sea, no lo aplastes así, bro, ¿qué te pasa? Con amor, niños, ya están bien grandotes ustedes dos. Calma, calma, calma. Ahí podemos ver a Gatito. Dime con quién te identificas más. Loba toda tranquila. Oslo, que no se deja de mover. Makani la loca. ¡Oye! Shaq, el enamorado. Y Gatito, el antisocial. Entonces, ¿quién eres en tu grupo de amigos? Bueno, después de tantas interrupciones, oigan, cálmense, cálmense. Ahora sí toca ponerme esta mascarilla de Tigre. ¿Por qué les gusta que haga el ridículo? No sé. Vamos por ello. Claro, no puedo ir a ningún lado sola. ¿Por qué juegan tan rudo? ¡Lajas! No, tú, ¿de qué? Afuera. No, oigan. No me dejan grabar a gusto. A ver, ahora sí. Lo aponimos. Ok, sí, sí es un tigre, creo. Sí, efectivamente es un tigre. Ya me puse esta cosa. ¡Uy, por Dios! ¡No se pega! Amigos, no se pega. Esto es un fail. Se está cayendo. ¡Ah! ¡Se me caí la cara de vergüenza! Pero yo sé de ahí a alguien que sí le va a quedar. Toma esto. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Un tigre! Mira, macana, me vas a romper eso. De por sí ya no sirve. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dile algo, siete. Dile algo. ¡Vamos! ¡Shack, tú tampoco le vas a decir nada, bro! ¿Qué, qué, qué? Oye, ven acá. Vamos a platicar seriamente. ¡Tau! ¡Bacare! ¡Uy! ¡Luca! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Au! Es que tus dientes son como alfileres. Vean esto, bros. ¡No manches, macani! Me duele. Tonta. ¡Defiéndete, siete! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Qué locos! ¡Hello! ¡Acompáñenme a unas vacaciones! ¡Adiós, siete, loco! ¡Córrele, Jack! ¡Córrele, que voy tarde! ¡Córrele! ¡Adiós, macana! ¡Adiós, pequeño! ¡Adiós, mi amor! ¡Miren, ahí está el Jack! ¡Vámonos! Amigos, ya llegué al aeropuerto. ¡Y miren quién están aquí, Volter, muchachas! ¿La reconocen? ¡Vamos a comer! ¡Miren qué bonito lugar! Amigos, nos subieron a un carrito de el aeropuerto. ¡Adiós, Jack! ¡Agarras el siguiente vuelo! ¡Corre! ¡Ya vamos a abordar! ¡Ya vamos a abordar! ¡Sí, sí lo logró! ¡Casi se queda! ¡Sí, sí, sí lo logró! ¡Llegamos! Amigos, estamos bien perdidas. No sé dónde está nuestro cuarto. Nos dejaron un pollo en la habitación y Leslie no quiere que lo lastime. Es que va a tomar un chocón. Porque tiene sentimiento. Así que lo voy a mover tratando de no destrozar este pollo. ¡Pollo! ¡Adiós, pollo! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a ponerlo aquí. Para que disfrute la vista. Amigos, estas fresas me están llamando. Soy el fail de los fails. Regresé de vacaciones y no grabé nada. Nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí les dejo un clip de yo en una pelota gigante. Para recompensar. ¡Entró el kiwi! ¡Corre, Lenny! ¡Corre! Amigos, ya llegué de mi viaje. Les platiqué todo lo que hice por Instagram. Pero bueno, vamos a ver a las mascotitas. ¡A los demonios! ¡Hola! ¿Qué? O sea, se están peleando entre ellos, güey. Aquí estoy, acabo de llegar. Pero cuando me vaya, me van a extrañar. ¿Qué van a hacer cuando me muera? Miren quiénes están ahí. No manches. Eso es el bebedero. Ay, estos mocosos. Me sorprende que todavía tengas agua. Es un récord, papi. Y tu preciosa, preciosa... Bueno, vamos a ver ahora sí las travesuras. ¡Siete! Ay, aquí estás. Oye, oye. Nadie me respeta en esta casa. No es cierto. Solo quiere comida. ¡Ha llegado el día! Tengo miedo de cómo va a salir esto. Pero primero me voy a poner algo que pueda manchar. Listo. Esta ya está toda fea, así que no pasa nada si la ensucio. No sé cómo empezar. Ay, Dios mío, santísimo. Aquí traigo a siete. No sé si va a ser el primero. Aquí dice pinturas acrílicas. O sea, las acrílicas se quitan, ¿no? Fácil, ¿no? Creo que voy a empezar con los chuchos. Ay, Dios mío. Oigan, oigan, dejen a siete en paz, ¿eh? Encontré esta cosa que destrozaron los perros. Creo que la voy a utilizar. La ponemos así. Ok, llegó el primer artista. ¿Cómo le vamos a hacer, wow, Vinci? Ok, abramos esto. ¿Quieres este color? A ver, esta es mi idea. Pongo la pintura aquí. Y luego que os lo lapice. A ver. Amigos, ya manché todo. Esto es un fail. No. No. Esto es lo mejor que pude hacer, amigos. Una obra de arte. ¡Qué desastre! Loba, te toca, mi amor. ¿Qué color quieres, mi amor? ¿Rosa? A ver, la patita. Y la ponemos. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? Me está manchando el suelo. Ay, qué guapa. Esto es más difícil de lo que creí. Te toca, siete. ¿Qué color quieres? No entendí. Vamos por el verde. Esto es un desastre. Ok, patita. Y la ponemos. Ay, no. Ay, no. Camina, siete. No manches, ¿qué es esto? ¡No! Sigue Macani y Shaq. Y creo que a esta pintura le falta naranja para Shaq y amarillo para Macani. Ven, Macana. Esto va a ser complicado. No me muerdas, Macani. Espera. Pon tu patita ahí. Ponla. A ver. Ya llevé a Macani a bañarse y sigue Shaq. No sé si sea capaz de grabar esto. Oh, my God. No te vuelvas loco, Shaq. Ponemos la patita ahí. No puedo grabar. ¡Ya! Acabé toda mancheada yo. Solo falto yo. No, bueno. Qué Van Gogh ni qué Van Gogh. Así quedó, amigos. ¿Qué opinan? Chicos, ¿cómo quieren que elijamos al ganador de la pintura? Mientras comentan me voy a dar un facial. Y miren, ya me llegó mi UFO 2 de Foreo. Estuve mucho tiempo en el sol y aquí dice que el amarillo calma y reduce el enrojecimiento de la piel. Amarillo. ¡Wow! Voy a estar leyendo sus comentarios para ver cómo elegimos al ganador. Pues no, pero vamos a ver qué piensa ella. ¡Makani! ¡Ven! ¡Makani! 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 ¡Ven aquí! ¡Makani! ¡Makani loca! ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres? ¿Y por qué no te comiste tu pan? Oye, te quieren decir algo. Ven, ven. ¡Aaah! ¡Se pelearon los perros! ¡Shack! ¡Makani no me hace caso! ¡Nadie me hace caso en esta casa! ¡Todavía que les doy de comer! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, Chaco! Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, ya no se puede bajar. Bueno, quieren decirte que eres la cosa más kawaii que han visto. ¿Qué piensas? Miren sus patillas. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Esa es la comida del gato! ¡Ay! Perdón, siete. ¡Makani! ¡No! ¡Makani! ¡No te subas ahí! ¡Hazme caso, Makani! ¡Ay, está loca! Son las tres de la tarde y me estoy levantando. Les platico porque la casa donde vivo no es mía. Entonces yo nunca había abierto ese closet de ahí. Y ayer en la madrugada estaba limpiando con incienso. Y bueno, ya la cerré, pero adjunto foto de lo que encontré. ¿No lo ven aún? Sí, es una manita con las manos pintadas y amarradas. Tú podrías dormir con eso sabiendo que está ahí. Cabe recalcar... ¡Hola, gatito! Que sentí una vibra rara cuando abrí ahí. Pero bueno, es hora de ver a los chamacos. ¡Shack, ¿estabas afuera? ¡No manches, Shaq! ¡Te pudiste haber caído! Bueno, no, porque eres un zorro, pero no manches. ¡Hola, macana! ¿Cómo estás? Voy a hacer un live en Instagram para enseñarles lo que viene en el closet. Ya me decidí. ¡Mira nada más qué cosa tan hermosa! Les grabaré una segunda parte para que... ¡Hola, macana! ¡Ay, qué bonito comes! ¿Qué pasó, Shaq? ¿Quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres entrar? ¡Se fue! Bueno, pues los dejamos entrar. ¡Pasen, pasen! ¡Oslo, pero Oslo! ¡Oh, vaya! ¡Shaq se está riendo! ¡Makani! ¡Cálmate! ¡Ahorita te sirvo más comida! ¡No te preocupes! ¡Ay, Macani! ¡Ay, Oslo! ¡Me golpeas! ¡Ahorita te sirvo más comida, macana loca! ¡Y siete ahí! ¡Solo he hecho bolita! ¡Cálmate! Aquí podemos notar que Shaq evidentemente es un perro porque se muere por estar con Oslo. Y sí, los zorros son perros, amigos. ¡Y los mapaches locos son osos! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Makani está bien grande, compas! ¡Vean eso! A ver si puede saltar. ¡Uy! ¡Sí! ¡Estás bien! Un taco de mapache. Amigos, está amaneciendo y me asusté porque no vi a Shaq y a Makani, pero luego vi que estaban ahí. ¡Hola! No me han visto, creo. ¡Hola, bellos! No, hombre, tienen el agua bien puercota, niños. ¡Hola, Makana! ¡Ven aquí, mamá! Ahí viene el Chaco Loco. ¡Hola, Chaco Loco! ¡Makani, te ayudo! ¡Ven! ¡No me guardas! Y siete, como siempre, bien tranquilo. ¡Siete! 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 ¡Hola! Ya entró la Makana loca a abrazar a Makani. Digo, ¿qué? Ya me siento como tu mamá que te dice ¡Juan, Pedro, tú, ese, José! Así, así. Oye, tú, tú, gato, tú, perro, ese. Mírala, ¿eh? Mírala, te vas a caer, te vas a caer. Tú lo que quieres es mi toalla. ¿Verdad? Híjole, Makana. Híjole, te vas... ¡Híjole, no es tostado! ¡Makani! ¡No! ¡Deja ahí! ¡Ay, hija del maíz! ¡No, no, no, no! Son mis cosas, Makani. No puede ser que no te caigas con ese cuerpo de tambo que te cargas. Cuerpo de tambo. Pues estoy... Estás a nada de caerte. Mira tus patotas. ¡Oye, no me agarres el pelo! Pareces... ninja. ¡Ay, no, Makani, eres muy chistosa! ¡Au! 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 Aquí está el espíritu. ¡Hola, Makana! ¿Cómo está su papía? ¡Cálmate, Makani! ¡Buenos días! ¡Nos llegó un paquete! ¡Vamos! ¡No manches el agua! ¿Quién es el culpable de esto? Es que Oslova y hace hoyos y luego se mete al agua y mira a Loba le deja toda el agua sucia. ¿Qué tienes que decirle a tu hijo al respecto? Estoy inconforme con ese regaño. ¡Corre, corre, corre, corre! Esto fue lo que nos llegó. Es un Bear de Foreo. Es un tonificador facial que funciona con tecnología de microcorrientes y sí, esa es Loba. Ok, ya tengo la cara limpia y se necesita un suero conductor a base de agua. Pero antes de empezar les quería enseñar este video donde esta chica se hace solo la mitad de su cara y miren la diferencia. Así que lo vamos a probar. Comencemos. Me gusta porque tiene pulsaciones. Sí, siento las microcorrientes, ahí están. Se siente la diferencia, lo recomiendo. Miren a los chiquilines comiendo. Así me gusta, todos felices, todos contentos. Macani, enséñanos cómo comes. Macani, nos ignora, nos da la cola. No, 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 Loba, Loba, no, hija del maíz. Se ven bien chulos los tres. Loba, tienes más hambre pero ya comiste gorda y esa está fuera porque también se come la comida de todos. Loba, no manches.